Bueno, voy a, tengo en mente, tengo en mente de ese día, hacer un video sobre esto, sobre esto. La gente, mucha gente quiere ser famosa. La fama, bueno, hay muchas clases de fama. Hay fama mala y fama buena. Fama buena como la fama de los artistas, de los futbolistas, de los deportistas. Hay deportistas, hay políticos que son famosos. Bueno, y hay deportistas como Messi, como Ronaldo, y como muchos deportistas, futbolistas, basquetbolistas, boxeadores, políticos como Obama, como muchos presidentes de los Estados Unidos, como mucha gente en todo el mundo. Ahora está de moda los cantantes de reggaetón, esos son famosísimos y tienen hartos billetes. Shakira es famosa. Hay fama buena y también hay fama mala. Como fama mala, como pongámosle Chapo Guzmán, que está condenado a caer en la perpetua. Terrible. Y muchas personas que han incursionado en, bueno, lo han acusado de delincuencia, de traficantes, son conocidos, son famosos. La otra vez yo me encontré con un man, con una persona que era delincuente conocido. Lo encontré aquí en Cruzita, aquí en Manaví, en un balneario que es Cruzita. Y él me, yo sí, bueno, yo nunca lo había visto en persona, pero yo sí sabía que, por el nombre, porque es familiar de una persona conocida mía. Y él me ve y me dice, oye, acá, yo también soy famoso, me dice. Yo también soy famoso. Claro, le digo, tú eres famoso, pero en el mal, eres famoso en el mal, en la delincuencia, sí. Sí, me dijo, yo soy famoso. Hay mala fama. De esta manera, mire, los famosos, los que tienen mala fama, los busca la policía, los buscan los rivales, los rivales de, para matarlo, porque en ese mundo, en el mundo de la delincuencia hay envidia. El uno quiere ser más famoso que el otro. Y quieren acabar, quieren matarlo, acabar con la vida del otro para subir ellos y ser famoso. Así pasa en el mundo de lampa, en el mundo, en el mundo, en el mundo del mal vivir. Así pasa en el fulo, bueno, en el fulo no pasa eso. En el fulo es por rendimientos. Entonces, es bueno ser famoso, pero también en el famoso no pueden, los famosos no pueden andar libremente como usted anda en la calle. A usted le da ganas, usted se va a una fiesta de pueblo, se va a pasear en el shopping, se va a pasear en el mall, va a pasear con sus hijos, con sus amigos, se para en una esquina, no pasa nada. Pero la gente famosa no puede andar, no puede hacer eso. Los famosos son esclavos de la casa, pasan metidos en su casa. No pueden andar libremente por la calle. Si andan en la calle, tienen que andar con guardaespaldas, imagínate. Con guardaespaldas, no pueden andar libremente, qué bestia. No pueden salir. Tienen que andar con cuidado, que lo cuiden, lo pueden secuestrar. Se le van encima a los seguidores, los fans. Se le van encima. No pueden andar libremente. Foto, te piden foto, te piden autógrafo, texto, que póngame aquí, que póngame allá. Entonces, si quieren tomarse un trago, tienen que meterse en la casa de un amigo, de los amigos, de las amigas. Tienen que meterse en la casa y hacer todo en privado. No puede, como usted dice, a usted quien le da la gana, se va a una discoteca. A usted le da la gana, se va a pasear al malecón, se va a pasear a la calle más transitada de su ciudad donde usted vive. Porque usted tiene esa libertad, pero los famosos no pueden hacer eso. El famoso es esclavo de sí mismo. Es una vida infeliz. Ser famoso es una vida infeliz. Si no son felices, los famosos. Aparentemente, la gente cree que tienen plata. Pueden tener plata, pero la plata no le da la felicidad. Pueden tener dinero. ¿Y qué hacen? ¿Cómo obtienen la libertad que usted tiene? Usted puede andar donde sea, salir donde sea, sale con sus amigos, se para donde usted quiera. Se va a la playa. Se mete en medio de las personas de todo el mundo. Nadie, nadie lo molesta, nadie lo ve. En cambio, los famosos no pueden. ¿Qué pueden? No pueden irse a una playa. Tienen que irse a una playa privada. Bañarse él solo con su familia, con sus amigos. Es duro, es duro. La fama es dura. No que cree que ser famoso es bonito. Ser famoso es feo. Mejor usted no se haga famoso. Siga su vida privada, bonita. Estudie, prepárese. Saque un título y trabaje. A mí sí me gusta la fama, a mí me gusta, yo soy actor, a mí sí me gusta la fama, pero llega un momento en que ya yo no puedo salir a un parque, a un parque, a un parque, a un juego, a esos juegos de los parques, a fiestas de los parques, porque hay mucha gente, no se puede. Porque te cogen foto y foto y foto y foto y foto. Y tú, si tú andas con tu familia, tu familia sigue allá adelante y tú estás acá atrás tomándote fotos. Entonces, uno, uno se te llama, te llaman para burlarse de ti, se te ríen en la cara, mira, ves, le dicen a uno, ese quiere tomarse una foto contigo, grápame un video. Bueno, entonces estoy siguiéndonos, la fama no es buena. La fama no es buena. La fama no es buena, ser un hombre de bien, una persona de bien, eso es bueno. Tener un anonimato es bueno, pero a mí sí me gusta la fama, a mí me gusta, me encanta. Pero usted no se haga famoso, que yo no lo voy a dejar vivir en paz. Que Dios lo bendiga, la fama no es buena, es mala.